hola amigos yo soy alejandro y en esta ocasión en cocinarte sabemos que te gustan los tacos al pastor por eso vamos a rehacer nuestra receta de tacos al pastor y la vamos a hacer con nuestra parrilla acompáñanos para nuestros tacos al pastor vamos a utilizar esta carnita como pueden ver es carne de cerdo la pedí cortada muy finita es la tapa del lomo la tapa del lomo que presenta mucha grasita intramuscular para que nuestra carne no se nos seque al momento de estarla cocinando utilizaremos cebolla cortada en pluma como está aquí ajo en polvo un poquito de ajo en polvo para condimentar todo nuestro adobo que vamos a ver cómo cómo se hace este adobo y desde luego no puede faltar en unos tacos al pastor increíbles piña para nuestro adobo lo que vamos a utilizar son unos chiles anchos como pueden ver aquí en méxico tenemos una gran variedad de chiles secos estos chiles anchos no son picosos pero si tienen un gran sabor un sabor muy profundo ahumado muy sabroso lo que estamos haciendo aquí es hidratarlos un poquito con agua tibia nada más para que estén suavecitos al tacto utilizaremos bastante orégano utilizaremos comino también un par de dientes de ajo y un gran trozo de cebolla que vamos a utilizar por aquí por supuesto vamos a meterle una cucharadita nada más para balancear el sabor una cucharadita de vinagre vinagre blanco para poder balancear bien el sabor de estos ingredientes y integraremos con esto nuestro adobo finalmente vamos a obtener una pasta como esta todo el aroma del pastor lo tenemos aquí y lo vamos a integrar con nuestra carne en un bowl vamos a ir echando nuestra carne como les dije son unos listecitos que yo pedí así ya cortados muy delgaditos vamos a echar todos los vamos a tratar de separar bien para que todos se integren con el adobo vamos a poner nuestra cebolla vamos a poner nuestra cebolla vamos a añadir nuestro adobo una vez que ya tenemos nuestra carne bien integrada con nuestro adobo la vamos a dejar descansar por espacio de media hora una hora incluso si lo dejan toda la noche esto se va a concentrar mucho en su sabor y les va a quedar todavía mejor nosotros por efecto de tiempo con media hora va a ser más que suficiente vamos a utilizar una de estas lanzas que son para brochetas esta lanza nos va a ayudar a mantener vamos a hacer como un trompito de pastor muy similar al que vemos en las taquerías para poderlo coser en nuestra parrilla precisamente con carbón como dictan los cánones en lo que respecta a tacos al pastor vamos a utilizar un pedacito de aluminio vamos a poner nuestra piña sobre ese pedacito de aluminio para protegerlo para protegerlo un poquito que el calor sea completamente indirecto por el centro atravesaremos con cuidado como pueden ver los vistecitos los vistecitos de aluminio para protegerlo un poquito de aluminio para protegerlo un poquito y vamos a concluir después esto lo vamos a coronar nuevamente con cuidado con otra rebanada de pina señores esto es una verdadera obra de arte no sé si comerlo o ponerlo en la sala belleza absoluta señores lo vamos a poner a fuego indirecto tenemos fuego del lado derecho y del lado izquierdo de nuestra parrilla al centro no tenemos brasa únicamente todo el calor envolvente que va a bajar a a a haremos un efecto de horno cerrando nuestra parrilla y dejaremos que la parrilla haga el trabajo por nosotros maravilloso pastor bien dorado increíble increíble de veras el olor y por supuesto la prueba máxima jugosito jugosito tener cuidado para no desarmar esta belleza está bien dorado aquí tenemos aquí tenemos aquí una tortillita le vamos a echar cebollita cilantro desde luego un poquito de salsita de taquera que tenemos por aquí belleza absoluta esto ha sido tacos al pastor en parrilla con carbón increíbles no dejes de hacerlos no dejes de mandarnos tus sugerencias no dejes de suscribirte y nosotros no dejamos de darte las gracias por vernos por apoyarnos y desde luego muchísimas muchísimas gracias por permitirnos cocinarte gracias